Si no, no me puedes confundir Quisiera que tienes la oportunidad Si a ti no te puedo olvidar Quisiera, quisiera salir regresando Recuerdo los días como tú, los que pasamos muy felices Tal vez algún día diré aquel amor que yo tenía Recuerdo los días como tú, los que pasamos muy felices Tal vez algún día diré aquel amor que yo tenía Si tú no me puedes confundir Quisiera, quisiera salir regresando Si a ti no te puedo olvidar Quisiera, quisiera salir regresando Recuerdo los días como tú, los que pasamos muy felices Tal vez algún día diré aquel amor que yo tenía Recuerdo los días como tú, los que pasamos muy felices Tal vez algún día diré aquel amor que yo te di Y para ti, te quiero Recuerdo los días como tú, los que pasamos muy felices Tal vez algún día diré aquel amor que yo tenía Tal vez algún día diré aquel amor que yo tenía Recuerdo los días como tú, los que pasamos muy felices Tal vez algún día diré aquel amor que yo tenía Tal vez algún día diré aquel amor que yo tenía Tal vez algún día diré aquel amor que yo tenía Tal vez algún día diré aquel amor que yo tenía Tal vez algún día diré aquel amor que yo tenía Tal vez algún día diré aquel amor que yo tenía Tal vez algún día diré aquel amor que yo tenía